Conceptualmente estamos a 10 cuadras, imagínate que San Isidro son 9.800 cuadras, a 10 cuadras de llegar al 100% de luces LED de alumbrado público. La otra cuestión es que ya esto significa, fueron muchos aciertos buscados, que esto viene desde la evolución desde el año 2015 ahora, porque hicimos muchos contratos de leasing, lo hicimos con bancos oficiales como el caso de lo del Banco Provincia, después se dio que se daba una suba del dólar y nosotros por suerte estábamos con contratos buenos en pesos, es decir que el municipio produce múltiples ahorros, una por la cantidad de artefactos e instalaciones que puede comprar, que son importadas, la siguiente cuestión es porque hoy ya estamos en el 50% de ahorro, según me dice el Secretario del Área en el caso de lo de Leo Martín, 50% de ahorro respecto del consumo. Así que un mobiliario importante, capitalizamos al municipio, capitalizamos al vecino y por el otro lado los ahorros, los ahorros vienen por ambos lados, estamos capitalizados y este elemento a su vez nos da la posibilidad de cumplir dos objetivos, un objetivo es convicciones respecto del cuidado del medio ambiente, menor consumo, siguiente cuestión, defender el bolsillo del vecino, así que salió bien. Estamos supervisando las últimas 10 cuadras de colocación de luminarias LED en el casco histórico, que son 571 luminarias de 140 watts, un ahorro del 50% con respecto a las luminarias anteriores, realmente es el último tramo que nos queda para poder llegar al 100% LED en San Isidro, así que realmente estamos muy entusiasmados, muy contentos, muy comprometidos con la meta que nos propusimos de ser 100% sustentables en cuanto al alumbrado público, así que falta muy poco para que todos podamos disfrutarlo, en este lugar que es muy especial para todos los anisidenses, que tiene mucha historia y que obviamente para la ocasión lo que hicimos fue diseñar una columna con un diseño, digamos, valga la redundancia, que tiene que ver con la época, que tiene que ver con, obviamente, lo colonial que este lugar tiene. ¡Gracias!